La madre naturaleza tiene mucho que ofrecernos, vive una vida más plena, feliz y en armonía con el universo entero. Esto es Vida y Naturismo con Janet Ramírez. ¡Bienvenidos! Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Vida y Naturismo. Les saluda cordialmente su amiga y su servidora, Marlene Ramos. Y hoy iniciando, hoy miércoles, miércoles 13 de septiembre, otro día más por comenzar. Ya vamos a mitad de la semana, como quien dice, ombligo de semana. Entonces, hasta este momento, ¿cómo va nuestra vida? ¿Cómo van nuestros objetivos? ¿Cómo van nuestras metas? ¿Qué tanto hemos cumplido? ¿Qué tanto hemos hecho por nuestra salud, por nuestra alimentación? Todo esto es importantísimo. Entonces, les proporciono aquí el número de la cabina para que más adelante nos hagan llegar todas sus preguntas acerca de naturismo, todas las dudas que tengan. Marquen al 3813-1355 y al 3880-2181. Y quiero iniciar este programa con una frase que yo creo que nos hace reflexionar acerca de nuestra alimentación, acerca de nuestros pensamientos. Es una frase que dice, Cada una de las células de tu cuerpo reacciona a lo que dice tu mente, especialmente a la creencia o emoción que hay detrás de las palabras. La negatividad es un poderoso enemigo que debilita el sistema inmunológico. Piensa pensamientos positivos, amorosos y felices, y tu cuerpo lo reflejará. Y esto más que nada se enfoca mucho también en el curso que ya empezó, este curso de Chicún de las Emociones. Un curso realmente sorprendente porque yo, algo que sí menciono mucho, es que todo mundo traemos algo emocional. Algo que a lo mejor nos está bloqueando, nos está anclando y no nos está permitiendo avanzar en la vida. Entonces, este curso todavía hay oportunidad a aquellas personas que están interesadas, terapeutas también que generalmente pues se relacionan mucho con los pacientes. Este curso lo imparte Alejandro, el maestro Alejandro Guzmán, que nos visita desde Aguascalientes. Este curso viene con bastante información, muy muy buena, información científica acerca de las emociones, qué tanta importancia tienen las emociones en nuestra vida, por qué tardamos tanto tiempo en una emoción negativa y el periodo refractario. A veces por qué, pues aunque queramos avanzar en la vida, aunque queramos tener pensamientos positivos, algo no nos está permitiendo avanzar. Y generalmente esto pasa cuando, desde la infancia, a veces tenemos algún trauma y no lo notamos como tal. A veces pensamos que fue un problema que se quedó ahí en el pasado, pero no lo relacionamos con nuestra vida en la actualidad. Entonces, es algo bien importante que nosotros tenemos que empezar a valorar, empezar a valorar nuestros pensamientos para que vaya de la mano con nuestra misma alimentación. Como también bien dicen, la gente es alimentada por la industria de la comida, que no le pone atención a la salud, y es tratada por la industria de la salud, que no le pone atención a la comida. Entonces es algo bien, bien importante, porque muchos alimentos a veces ni siquiera sabemos que nos están ocasionando algún tipo de daño en algún órgano en específico, en general, bueno, en todos los órganos. ¿Por qué? Porque realmente, como bien dice el maestro Chayami Chan, no hay enfermedades. Lo que hay es una sangre intoxicada, es una sangre ácida, es una sangre, pues ahora sí que está llena de virus, llena de bacterias. ¿Por qué? Por la misma alimentación que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Entonces también, para estar más unidos con ustedes, se creó esto que es el WhatsApp de Vida y Naturismo. Esto, ¿con qué propósito? De estar más unidos, de estar más cerca de ustedes, que todas las dudas que tengan a lo mejor en el momento, en el día, pues nos las hagan llegar a este grupo que fue creado con mucho cariño y con mucho amor para todos ustedes. Se los proporciono, es el 33-22-22-5189. Se los repito, 33-22-22-5189. Y también por ello es algo importante que siempre también recomendamos a todos nuestros pacientes, es la limpieza del intestino. ¿Por qué es tan importante? Porque inician el tratamiento con muchísimas ganas, dicen, no, yo quiero cambiar mi alimentación, quiero cambiar mi estilo de vida. Pero, ¿qué pasa? Que empiezan a lo mejor con la jugoterapia, empiezan a dejar alimentos ácidos, como las carnes rojas, las carnes blancas, los embutidos, los lácteos, productos industrializados. Pero, ¿qué pasa si no tenemos limpio el intestino? Esos nutrientes que nosotros estamos consumiendo a partir de los jugos, a partir de ensaladas, de ceviches, de todas sus recetas y platillos que son más enfocados a la naturaleza, pues obviamente no se va a absorber al 100%. Por eso es bien importante, porque generalmente sí tenemos, pues ahora sí que las microvelocidades pueden estar ocupadas con esas toxinas. Entonces es sumamente indispensable que estas microvelocidades estén libres de toxinas, libres de veneno, libres de todo aquello que se está acumulando a través de los días, a través de los meses, a través de los años, que a veces ni siquiera nos damos cuenta de esa acumulación de materia fecal, que ya está pues muy contaminada, ya es una putrefacción, ya el alimento está muy fermentado. Entonces todo esto es tan importante, ¿por qué? Porque es ahora sí que el punto de apoyo para ir avanzando en el tratamiento. Algo que también no le recomendamos mucho a los pacientes es que no, el consumo de lácteos. El consumo de lácteos no lo recomendamos tanto porque la leche reduce el hierro, sobre todo en los niños pequeños. De hecho, en el año de 1993, la Academia Nacional de Pediatría de los Estados Unidos publicó un comunicado oficial expresando que en su opinión ningún niño debería de beber leche animal antes de los 18 meses de edad. De igual manera contribuye a la carencia de ácidos grasos esenciales y de vitamina E. Y algo también bien importante, la leche animal estimula al cuerpo a producir mucosidad. ¿Por qué? Porque ahora sí, generalmente cuando los niños tienen alguna gripita, algún resfriado, ahora sí que es bien sabido por todos los especialistas que el consumo de leche no es lo más indicado porque genera mucho moco. Entonces, si hay mucha congestión y encima consumimos productos lácteos, pues todavía se va a congestionar más el asunto. También aparte, la leche animal está llena de bacterias, por lo tanto, es un excelente medio para hacer que las bacterias crezcan en el cuerpo. Es por esto que los niños que no toman leche animal o productos lácteos de procedencia animal se enferman menos. Y ustedes véanlo, una semana inténtenlo, una semana no le den nada de lácteos a sus niños para que vean la calidad de vida, la calidad de salud que van a tener. Aparte de que van a sufrir de menos carias y de menos infecciones de oído. Y esto general, puede ser tanto en los niños como en la etapa adulta. Porque también hay que tomar en cuenta un factor muy importante. La pasteurización utilizada por la industria de la leche generalmente dura 15 segundos. En tanto que para que las bacterias malas de la leche se inactiven, es necesario que el proceso dure por lo menos 15 minutos. Entonces, ya de entrada con esta información, nos damos cuenta que el consumo de lácteos no es lo más indicado. Aparte que también la caseína, que es una proteína presente en la leche y es utilizada para manufacturar pegamento, produce en un gran número de niños que los tejidos blandos se hinchen. Entonces, estos tejidos blandos se encuentran comúnmente en la garganta, cavidades nasales y en los senos paranasales. Y cuando estos se encuentran inflamados, se presentan dificultades para respirar. Por eso también es muy relacionado el consumo de lácteos, el consumo de leche, de quesos, de yogur, con problemas de asma, problemas asmáticos. Entonces, para todas aquellas personas que están pasando por una situación así, para nada, para nada es recomendable este consumo. También conviene saber que la leche animal y los productos derivados contienen cantidades excesivas, aproximadamente de 59 tipos diferentes de hormonas, entre cuáles, entre las hormonas pituitarias, las esteroideas, las adrenales, las sexuales, etcétera, etcétera. Además, niveles elevados de esa hormona unidos a otros tóxicos se consideran hoy causa de la aparición de diversas enfermedades degenerativas. Imagínense lo que es esto. El 80% de las vacas están embarazadas mientras son utilizadas para producir leche. Y esta información ni siquiera nos pasa por la mente. Entonces, lo cual naturalmente eleva los niveles de estas hormonas. Además, los granjeros inyectan, ahora sí que la mayoría de los granjeros ya no es la misma calidad de leche, inyectan a las vacas con hormonas sintéticas, ¿para qué? Solo con un propósito y no principalmente pensando en la salud, para incrementar sobre todo la producción de leche. Estos altos niveles de hormonas femeninas en la cadena de alimentos han sido vinculados con problemas de salud en el mundo entero. Así que también son muy asociados con una pubertad precoz por todas las hormonas que contiene. Entonces, ahora sí que la leche pues ocupa un lugar alto en la lista de productos causantes de alergias, de enfermedades, de sensibilidad. Se ha demostrado también que afecta el comportamiento, el sueño, la concentración. Entonces, realmente, pues ahora sí que está toda esta información y hay todavía muchísima más información. Porque generalmente pensamos que un vaso de leche que nos va a aportar, lo primero y lo cual desde niños nos están inculcando es que el consumo de leche aporta mucho calcio. Entonces, pues todo lo ven de buena manera. Pero ya gracias a estudios que se han realizado en la actualidad, pues se sabe que un vaso de leche, un vaso de leche puede contener aproximadamente 20 millones de células de pus. Entonces, imagínense lo que es esto. Además de que también contiene sangre, a veces, ¿por qué la sangre? Porque a veces se lastima las ubres de la vaca y generalmente pues ahí va también la sangre. Bacterias, grasa, antibióticos, hormonas, colesterol, dioxinas. Entonces, ¿a qué nos está llevando? Pues ahora sí que toda esta información está en nuestras manos el decidir si queremos tener una mejor calidad de vida a través de una alimentación más a base de plantas, más a base de frutas, de verduras. Es sumamente muy fácil, muy fácil. De hecho, ahora sí que el contenido de calcio lo podemos adquirir con otro tipo de alimentos, no precisamente con la leche. A lo mejor esta cuestión es lo que preocupa más a las mamás. Entonces, tenemos por ejemplo lo que son las almendras con alto contenido de calcio. Tenemos lo que son todas las verduras de hojas verdes. Como las espinacas, las acelgas, las calabacitas. También tiene cierto contenido de calcio. La soya. Entonces, tenemos una amplia diversidad de alimentos. Por ejemplo, el ajonjolí. El ajonjolí, unas dos cucharadas de ajonjolí tostado al día. También aseguran ese aporte de calcio que también se necesita para etapas tempranas de la vida. El amaranto también tiene muchísimo calcio. Entonces, podemos hacer una combinación de jugos. Por ejemplo, puede ser un jugo. Licuamos unas 10 almendras. Le agregamos una cucharada de pasitas. Le agregamos una cucharada de salvado de trigo. Una cucharada de germen de trigo. Una cucharada de miel. Y lo podemos licuar con leche de soya. Y a esto, para que quede un poquito más rico en cuestión de sabor, le pueden agregar alguna fruta de temporada o la fruta que a ustedes más les guste. Puede ser, por ejemplo, plátano. Puede ser fresas. Puede ser papaya. La fruta que más les guste a ustedes. Entonces, aquí está toda esta información para que realmente valoremos. Y ustedes también investiguen. Vuélvanse investigadores. Vuélvanse científicos en casa. Que no se queden con esta información. Que ahora sí que les mueve. Y digan, a ver, esto me interesó. Quiero buscarlo más científicamente en internet. Pues métanse a buscar en ahora sí que fuentes verídicas, fuentes confiables, para que también se eduquen tanto a ustedes como a sus familias. Entonces, bueno, ahorita, ¿qué les parece si nos vamos a un corte y regresamos aquí a su programa de vida y naturismo? Te esperamos en el Centro Naturista Janet Ramírez, ubicado en calle Donceles 2026, Colonia Jardines del Country. Mayores informes, llámanos al 3334-1677, 3334-1677. Responsable sanitario, Janet Lucía Ramírez González, cédula profesional, 9460-754. Te esperamos en el Centro Naturista Janet Ramírez, ubicado en calle Donceles 2026, Colonia Jardines del Country. Mayores informes, llámanos al 3334-1677, 3334-1677. Responsable sanitario, Janet Lucía Ramírez González, cédula profesional, 9460-754. Y regresamos aquí a su programa de vida y naturismo y proporcionándoles nuevamente el número aquí de la cabina es el 3813-1355 y el 3880-2181. Y también comentarles que este próximo fin de semana, este 16 de septiembre, para todas aquellas personas que a lo mejor no van a salir o no tienen algún tipo de plan, pues este día es el día que vamos a tener un curso, es de masaje reductivo integral con vendas frías y calientes. Dentro de las técnicas reductivas que van a encontrar ustedes, está el masaje reductivo con rodillo y ventosas, el moldeado corporal con vendas calientes con sales reductivas, vendas frías con loción reductiva y reafirmante, fangoterapia reafirmante y desinflamante. Y por último, tenemos lo que es el masaje de drenaje linfático. Este curso va a ser impartido por la asesora nutricional y acupunturista, la licenciada Ana Marcial. Para más información acerca de este curso, marque por favor al 33-34-16-77. 33-34-16-77. Ahí para más información acerca de, en cuestión de horarios, en cuestión del costo del curso, ahí nos puede marcar. Y ya tenemos en la línea a nuestra orientadora naturista, Janet Ramírez. Bienvenida. Así es, muchísimas gracias Marlene. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes aquí a su programa Vida y Naturismo. Habla su servidora Janet Ramírez, con el gusto enorme de estar aquí compartiendo mucha información. Y con toda la información que nos estabas manejando, es realmente importante porque, miren, realmente la crianza de ganado es altamente tóxica, más que la contaminación por automóviles, y más que la contaminación por la industria. Esto provoca, por supuesto, lo que es el efecto invernadero que está intoxicando al planeta. Por eso el cuerpo, el planeta está reaccionando. Tardo o temprano llega un punto que lastimamos tanto a la Tierra que ella reacciona. Dice, ey, ya basta, ya estoy cansada de que me esté sirviendo constantemente con basura, con tantos gases que producen tanto las vacas como el metano, pero mucha basura que se está creando para contaminar el cuerpo, y ella está reaccionando al final de cuentas. Ya cuando vemos la situación muy fuerte, es cuando empezamos a realizar los cambios, pero como todo, más vale prevenir. Y algo muy importante, cerca de 15 a de 6 kilogramos de alimentos se necesita para obtener un kilogramo de carne. Eso hablamos nada más en ese periodo. Pero ahora imagínense cuánto tiempo y cuántos kilos se utiliza para alimentar a un, ya sea un cerdito, a una vaca, durante toda la vida, y en general, para obtener un kilo de carne, por lo menos se utilizaron de 15 a 16 kilogramos de alimento. Ese alimento pudo haber sido para otras personas, por ejemplo, el maíz, para hacer tortillas, para hacer muchísimo tipo de alimentos, pero esos granos se están viendo para alimentar lo que es el ganado. Entonces, prácticamente estamos descompensando la propia naturaleza. Ahora realmente, como bien lo mencionabas, la carne, la carne pude prácticamente el cuerpo. ¿Por qué? Aquí lo vemos constantemente en la consulta. Apenas nos llegó un paciente que tenía una úlcera en la pierna, el cual no podía cicatrizar desde hace meses. Entonces, se sometió al tratamiento naturista, empezó a renovar su sangre, hizo un día de todo, una monodieta de comer uva todo el día. Todo el día, todo el día comió uvas exclusivamente. Dice, no lo puedo creer, es el día que más he visto mejoría en esta úlcera. Cuando tenía meses, ya muchos meses, con muchos medicamentos, con muchos tratamientos, dice, nada me está haciendo, pero naturismo me está renovando mi sangre porque, dice, yo antes veía la sangre muy oscura, muy olorosa y muy tóxica, y ahora veo la sangre roja, la sangre viva, la sangre como debe de ser, una sangre roja brillante. Entonces, ahorita, pues ya prácticamente están, ya prácticamente cerradas las úlceras, ya está cicatrizada, está contentísimo, está fascinado por el resultado. Es que volvemos a lo mismo. ¿Qué comía antes? Mucha carne, harinas, lácteos, excesos de todo. Y ahorita que está con su tratamiento naturista, por pura lógica, lo estamos comprobando. Antes todo lo que comía, ahorita las frutas y verduras que consume, definitivamente, aunque no tuviéramos ninguna información científica, realmente el cuerpo sabe, sabe los verdaderos y reconoce los verdaderos alimentos. Así es que nos vamos a mejorar nuestra alimentación, y para ello, pues, todas las consultas naturistas, todos estos beneficios que se están manejando para ustedes, y realmente a precios, realmente muy económicos. Y algo muy importante también, yo sé que ahorita también vienen las fiestas de la Independencia de México, vienen estas fiestas de mucho orgullo, y claro que sí, mucho orgullo para México. Les recomendamos, hagan un pozole vegetariano, delicioso, y de verdad que no le piden nada a la carne. Al contrario, queda mucho más rico. Y quedan unas tostadas de ceviche de coliflor, ceviche de jícama, o ceviche de flor de jamaica. Y quedan deliciosas. Para que también, porque el cuerpo no tiene la culpa de la tragazón que va a tener. Entonces, es mejor cuidarlo, es mejor en las fiestas, siempre sufre el cuerpo porque se le agrega como un bote de basura todo lo tóxico, y hasta en la noche, pobrecito en la noche, va a tener que trabajar toda la noche, entonces no es justo. Y hablando de Independencia, yo creo que la Independencia que tenemos que celebrar, y que tenemos que tener, es prácticamente nuestra propia Independencia. Y están nuestros apegos, porque los apegos van creando prácticamente cárceles en nosotros. Entonces, que nosotros celebremos cada persona, cada persona en su interior, que haga un momento de reflexión, que haga un momento de meditación, que haga una conexión con su interior, que haga una conexión con su ser divino, y que prácticamente viva una Independencia. Yo creo que mucho apego está llevando a la humanidad a grandes desórdenes, a mucho sufrimiento, porque el apego crea mucho sufrimiento. Y a veces, ante las enfermedades, también se crea mucho sufrimiento, porque realmente siempre estamos apegados a los medicamentos. Hoy como muy mal, hoy como muy tóxico, pero ya sé que me voy a tomar medicamento, ya sé que me voy a inyectar la insulina. Y eso no está bien, porque simplemente no tenemos la responsabilidad de nuestra salud, y menos la responsabilidad de nuestro propio ser. Entonces, pues qué mejor que este programa. Y sobre todo, llámenos, llámenos, porque hay muchos remedios. Y lo más importante, que hay mucho, mucho por hacer ante una situación de diabetes, depresión alta, de insuficiencia renal. Hay mucho por hacer. Tantos testimonios que ustedes han escuchado, lo más importante aquí es que si tienes la voluntad de cambiar, por supuesto que va a cambiar el panorama que estás viviendo. Claro que sí. Si no hay voluntad, pues hay que gustarla. Claro que sí. Hay que tenerla. Exactamente, muy sabias palabras. Y bueno, orientadora, ¿qué le parece si ahorita nos vamos a un corte y regresamos con más información? Te esperamos en el Centro Naturista Janet Ramírez, ubicado en Calle Donceles 2026, Colonia Jardines del Country. Mayores informes, llámanos al 3334-1677, 3334-1677. Responsable sanitario, Janet Lucía Ramírez González, cédula profesional 9460754. Te esperamos en el Centro Naturista Janet Ramírez, ubicado en Calle Donceles 2026, Colonia Jardines del Country. Mayores informes, llámanos al 3334-1677, 3334-1677. Responsable sanitario, Janet Lucía Ramírez González, cédula profesional 9460754. Y regresamos aquí a su programa de Vida y Naturismo y nuevamente proporcionándoles aquí el número de la cabina, es el 3813-1355 y el 3880-2181. Y seguimos con nuestra orientadora Janet, adelante. Así es, muchísimas gracias. Y así es que esas fiestas vamos a disfrutarlas, a disfrutarlas sanamente, tanto en pensamiento, tanto en acto, pero también en cuestión alimentaria. De una forma sana, yo creo que es lo mejor para nuestro cuerpo y tratarlo y amarlo siempre, que es lo más importante. Es el único lugar donde vivimos. Es lo único que tenemos. Hay que cuidarlo y hay que amarlo y respetarlo siempre. Y si tenemos preguntas, orientadora naturista Marlene, con muchísimo gusto las contestamos. Claro que sí, ya tenemos aquí algunas. Empezamos con Teresa Ramos. Dice, mi esposo tiene 52 años. Dice que al orinar le arde. Esto no le pasa a diario. ¿Qué es lo que puede hacer? Le recomendamos mucho para empezar los baños de asiento, para empezar a desinflamar. Y por supuesto, el tónico de la vida, porque a lo mejor ese ardor está ocasionado probablemente por alguna infección. El tónico de la vida actúa como un potente antibiótico antiinflamatorio. Desde que se lo está tomando, siente cómo está regenerando prácticamente todo. Eso es un vaso entero de jugo de limón, del criollo. Un vaso entero de jugo de toronja. Vamos a agregarle unos 6, 7 dientes de ajo con un cuarto de cebolla morada, así como también un cuarto de betabel. En este caso le puede poner en lugar de betabel pepino para ayudar al riñón. Y le va a agregar unas 10 ramas de perejil, así como una cucharada de salvado de trigo y otra cucharada de germen de trigo. Tómelo. Va a ver cómo empieza a reaccionar todo el sistema urinario. Todos los tejidos se empiezan a sanar de una forma maravillosa porque realmente es muy potente ese jugo. Definitivamente evitar todo lo que es la carne, que acidifica mucho también el cuerpo. Y por supuesto, la orina sale mucho más ácida. Por eso a veces tienden a tener mucha irritación, comezón, ardor. Y sobre todo, también que consuman el agua de la jamaica. La lechada de alpice es una maravilla en estos casos también. Ponen a remojar unas 8 cucharadas de alpice. Previamente ya lo limpiaron y ya lo enjuagaron. Y lo ponen a remojar con agua después. Pues sí, ¿verdad? ¿Cómo lo van a poner a remojar sin agua? Entonces lo ponen a remojar y toda la noche al otro día le quitan esa agua, le ponen agua nueva. Lo licúan bien, 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 bien. Yo en lo personal le dejo un poco de la fibra para mejorar el sistema digestivo. Y si no, lo cuelan y ya se lo toman. Le pueden poner un poquito de miel o le pueden licuar un dátil. Queda delicioso. Y aparte nos ayuda mucho para los riñones. Y por supuesto, hay test extraordinarios como cola de caballo, como doradilla, como la pingüita, como el palo de tres costillas, que también es buenísimo en estos casos. El palo azul es una maravilla para todo lo que es riñones y vías urinarias. Hay mucho por hacer. Véngase a la consulta. Ya estamos en los diferentes puntos de la ciudad. A donde usted le quede más cerca, ahí lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Aquí estamos a sus órdenes. Claro que sí. Y también nos dice Estela García Barrera. Felicidades por el programa. Y dice que el lunes se ganó una cúrcuma. Que si puede ir a recogerla. Sí, ya sé aquí en Donceles, en Donceles 2026, a espaldas de la Gran Fonda, entre Circunvalación y Ávila Camacho. Igual, márquenos aquí al consultorio al 33-34-16-77. 33-34-16-77. Ya viene con su identificación oficial. Y aquí le damos, por supuesto, la cúrcuma. Adelante. Todo es transparente. Todo lo que regalamos en el radio, todo es transparente. De hecho, ¿qué te parece, Marlene, ahorita a las personas que se están comunicando que regalemos una lolva? Una lolva es muy importante porque la lolva o fenogreco ayuda muchísimo a corregir colesterol, triglicéridos, ácido úrico. También es un potente antitumoral, anticancerígeno. Mejora, por supuesto, cuando hay una ulcera se pone en forma de cataplasma y les ayuda muchísimo a cicatrizar. Tiene muchos beneficios. Entonces, márquenos, márquenos para que se lo ganen y realmente se lleven esta extraordinaria lolva. Y seguimos con las preguntas. Claro que sí. Entonces, nos dice también, Esther, mi papá está internado y le dieron pechuga asada y caldo de pollo. No creo que estos alimentos sean los mejores después de una cirugía. ¿Qué me recomienda? Ay, desde que en las prácticas, no, hombre, me daba yo de topes en la pared. Yo decía, coma un paciente postoperado después de la cirugía. Le están dando un sándwich con jamón y ahí va su mayonesa. Y le ponían, y decían, hoy hubo paracasos. Y todos emocionados porque había paracasos. Y a todos los pacientes, o de cena, le dan una mini hamburguesa también, o su atole con su pan dulce. Tengo años que no como un pan dulce. Y ni lo quiero, pero es pura harina. Y entonces, eso perjudica gravemente a lo que es el intestino. Y menos estando enfermo el intestino o enfermo el sistema digestivo, todo el cuerpo, menos darle carne. La carne se podre en el intestino. Si quieren proteína, frijoles, habas, garbanzos, lentejas, la quinoa, riquísima proteína. Los champiñones, no se diga, es una maravilla de proteína. Los germinados, está comprobado científicamente que los germinados contienen todos los aminoácidos necesarios. Y si los combinamos con unos frijoles y unas tortillas, es una proteína de alto valor biológico. Entonces, yo sinceramente les digo, mira, si te lo dan, tíralo. Bueno, pues es que ni para regalarlo, sabiendo todo el daño que hace, ni para regalar. Yo les digo, llévense fruta. Es cuestión de táctica, meter comida a los hospitales. Es cuestión nada más de que hagan, se pueden hacer una chamarra, o en la misma chamarra que hagan bolsitas internas. Así lo hicimos con un paciente. Y pues no podían meter para nada jugo. Dije, no, es que los necesita, urgen. Y hacían las bolsitas de jugo y se lo hacían las bolsitas que estaban en la parte interna de la chamarra. Y ahí los colocaban. Ahí y estratégicamente, pues se pasaban rápido. Cuando pasan como cuatro o cinco pacientes, salieron en la bolita. Y gracias a eso, gracias a todo el tratamiento naturista que se pudo realizar internamente, dieron de alta el paciente, ya regresó a la consulta. No, hombre, salió extraordinariamente bien. Ya fue algo muy, muy hermoso. Así es que eviten, eviten carnes, harinas y lácteos. Aunque se los den, no se los coman. Llévense fruta, llévense sandías, llévense uvas. Que ustedes tiran fruta. Y la fruta es lo que más hay en el hospital, en el área de alimentos. Hay muchísima fruta que llega al hospital. Y esto es de verdad muy, muy importante porque es una situación alarmante. Yo creo que, pues sí, todos, a lo mejor los que están ahí encargados del área de nutrición, tienen una escuela. Tienen una escuela y pues ahora sí que no se les culpa de esta manera. Pero sí, yo les recomiendo mucho que vean este tipo de alternativas, que se enfoquen mucho en el naturismo, que lo estudien, estudien el naturismo. Porque realmente esto es lo que ocupan los pacientes en el hospital. No la carne, no los embutidos, no los sándwiches, nada de esto. Porque ahora sí que le damos todavía más trabajo al intestino del pobre paciente que a lo mejor acaba de salir de una cirugía y está bastante delicado. Entonces, a todas las personas que, a aquellos licenciados en nutrición que están como en esta parte, encargados de esta parte, que sí abran su mente, abran ahora sí que, pues ahora sí su interés acerca del área de naturismo, porque van a encontrar muchas, muchas cosas muy positivas, muchos beneficios para el paciente. Que generalmente, pues ahora sí, lo principal que queremos es que el paciente tenga bienestar, esté pleno, tenga salud. Entonces, esto es bastante importante para todos aquellos que, pues, se dedican a esta área, que abran bien los ojos y que vean el naturismo, pero científico. Y, bueno, continuando con las preguntas, nos dice Javier Loza. Tengo muchas náuseas y vómito, y he notado que mi pierna está muy hinchada. Todo el tiempo tengo escalofríos. ¿Qué es lo que puedo hacer? Si la pierna está muy hinchada, muy dematizada, empezar con el jugo de la zanahoria, con apio, perejil, vamos a ponerle pepino y jícama y piña. Zanahoria, apio, perejil, pepino, jícama y piña, que son extraordinarios diuréticos que nos van a ayudar, sobre todo, a eliminar el líquido retenido. Y en cuestión del sistema digestivo, por supuesto, necesitamos un lavado intestinal. Hágalo. Pongan dos litros de agua, cuatro cucharadas de bicarbonato de sodio. Pon el botecito en alto, baja la manguerita, ya sea que usted se acueste, posición fetal como un bebé, y coloca la cánula, o si no, bien inclinado, de la forma que se le facilite más. Es mejor acostado. Y empieza a penetrar el agua, empieza a atacar todo el excremento, porque cuando hay mucho asco es porque está saturado todo el intestino. Está congestionado, está pegado, está saturado prácticamente. Exactamente. Entonces, le recomendamos mucho en estos casos el jugo de la zanahoria con apio, perejil y papa cruda. Jugo de zanahoria, apio, perejil y papa cruda. Este le va a ayudar bastante. Y también ponerse barro en el abdomen para empezar a quitar todo ese calor, ese malestar interno. Y ahorita no coma nada cocido, nada cocido. Todo el día, hoy y mañana, coma más ensaladas. Y de lechuga, que es muy fresca, le póngale jícama, póngale zanahoria. Le puede poner también lo que son los granitos de elote crudo. Sabe en la lechica, sabe delicioso también. Claro que sí. Y le puede poner. Sí, ahorita, ¿qué le parece, orientadora, si nos vamos a un corte? Pero sigan mandando ahora sí que sus preguntas y ahora sí que sigan marcándonos para que sigan participando en la rifa de una lolva. Entonces, vámonos a un corte y regresamos aquí a su programa de vida y naturismo. Te esperamos en el Centro Naturista Janet Ramírez, ubicado en Calle Donceles 2026, Colonia Jardines del Country. Mayores informes, llámanos al 3334-1677, 3334-1677. Responsable sanitario, Janet Lucía Ramírez González, cédula profesional 9460-754. Te esperamos en el Centro Naturista Janet Ramírez, ubicado en Calle Donceles 2026, Colonia Jardines del Country. Mayores informes, llámanos al 3334-1677, 3334-1677. Responsable sanitario, Janet Lucía Ramírez González, cédula profesional 9460-754. Y regresamos aquí a su programa de vida y naturismo. Y continuando con las preguntas, pero sin antes no mencionarles aquí el número de la cabina para que sigan participando por la rifa de una lolva o fenogreco, marquenos al 3813-1355 y al 3880-2181. Y bueno, continuando con las preguntas, nos dice Carmen, tengo mucho cansancio y fatiga mental. ¿Qué jugos son los que más me recomiendan? En estos casos, el tónico cerebral. Vamos a ponerle leche de soya o si no, con agua. Y van a licuar unas 10 almendras, le quitan la cáscara. Vamos a ponerle una cucharada de pasita. Vamos a ponerle una cucharada de germen de trigo, muy potente. Vamos a ponerle también, le pueden agregar plátano y le pueden agregar también 3 cucharadas de amaranto y 3 cucharadas de ajo polín. Es una bomba en cuestión de nutrientes. Y de hecho, le pueden poner hasta unas 3 cucharadas de linaza molida por cuestión de los omegas y de los ácidos grasos tan potentes que tiene y la fibra que también contiene ya previamente molida o si no, lo licúa bien, bien en el vaso de la licuadora con un poquito de agua y tómese diario, diario, diario. Por eso le llamamos tónico cerebral porque está muy completo en vitaminas, proteínas, ácidos grasos, omegas que nos van a ayudar en potencia. También es importante evitar, por supuesto, las harinas. Las harinas por desglútencia ha comprobado que nos perjudica mucho en gestión de memoria porque estatura e inflama mucho las harinas, panes, galletas. También, cuando hay mucho cansancio, háganse un lavado intestinal. Es importantísimo que se lo hagan. Todo el equipo de vida y naturismo, por supuesto que vivimos en naturismo y sinceramente se siente uno muy a gusto. Yo lo personal lo hago en las noches, me siento muy bien en las noches, duermo profundamente y al otro día con una energía tremenda. Y ahí está Marlene también que es una experta naturista. Sí o no, ¿cómo te sientes con tus lavados intestinales? No, de verdad que es una maravilla. Yo al inicio, como todos los pacientes y me identifico mucho con ellos porque si de repente está como que, ay, me va a doler, voy a sentir cólicos, a lo mejor va a ser incómodo, pero realmente quítense todas esas ideas de la mente porque no hay nada mejor que tener el intestino limpio. Yo creo que todas aquellas personas que a lo mejor están pasando por episodios de estreñimiento, de que no están evacuando a lo mejor tres veces al día, dos veces al día, a pesar que la gente evacúa una vez, pero no es suficiente. Si consumen alimento tres veces al día, tres veces tienen que hacer. Entonces, de verdad que es una maravilla porque te sientes más libre, más liberado, te sientes con más energía, con más ánimo y no embalde, bien lo catalogan al intestino como el segundo cerebro. Entonces, para que realmente se den cuenta de la importancia que es mantener el intestino limpio, porque ahora sí que es un reflejo. Si está el intestino muy saturado, así igualmente va a estar el cerebro decongestionado. Entonces, para que ahora sí que ya sea sus lavados intestinales en casa o también acá con nosotros, cualquiera de los dos, pero importantísimo, así como es la limpieza bucal. Entonces, para que tengan en cuenta esta información y pues nos visiten y empiecen también su tratamiento naturista. Y pues, y continuando con las preguntas, nos dice la señora Esther, estoy tomando actualmente el escorpionazo, pero ¿por cuánto tiempo más me lo recomienda? Normalmente lo pueden tomar 15 días, un mes sin problema. Algunas personas les quedan bien, que si yo no lo quiero seguir, no lo quiero dejar de tomar. Hay personas que ya lo sienten un poquito pesadito, entonces dependiendo del cuerpo. Siempre la dosis la va a poner el cuerpo. Escucharlo es bien importante, porque nosotros podemos decirle, tómaslo tres veces, pero el cuerpo es el que dice al final de cuentas. Pero 15 días adelante, descansa unos días, otros 15 días sin problema. Y se le ayuda mucho porque el ajo, cebolla, limón, actúan como muy potentes antiinflamatorios, analgésicos, corrigen mucho el colesterol, es antitumoral, es la mejor aspirina que se puede consumir en forma natural y le va a ayudar muchísimo. Y algo importante, siempre cuando hay cansancio es porque hay una falta de oxigenación. Es bien importante que en la mañana, o ya a cualquier hora, pero en la mañana cuando está el aire fresco, mucho más puro, que respiren profundo, inhalen profundo, 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 sientan como el oxígeno penetra en todo su pulmón, que llega a la base prácticamente y empiezan, detienen un poco y después exhalan por la misma nariz, pero muy despacio, muy, muy despacio. Entonces, oxigenen siempre, siempre, siempre en potencia y sobre todo hagan respiraciones constantemente, porque a veces nada más estamos ventilando, pero no hacemos una respiración profunda que llegue hasta alveolos. Es bien importante para que, recuerden que los alveolos es donde se hace el intercambio de oxígeno, de dióxido de carbono por oxígeno. Entonces, ahí es donde se empiezan a agregar lo que son las moléculas de oxígeno y la hemoglobina para que esta hemoglobina llena de oxígeno y nutrientes llegue a todos los rincones de nuestro cuerpo y con eso vamos a favorecer, por supuesto, una circulación, porque cuando aparecen varices o aparecen las telanquectasias, que son estas venitas que se van oscureciendo, es porque hay falta de oxígeno. Entre más oscura hay más oxígeno, más dióxido de carbono y menor cantidad de oxígeno. Hace respiraciones profundas. Claro que sí, importantísimo, de verdad. Y nos dice Yolanda Ortiz Contreras, ¿qué me recomienda para el virus de la salmonella y el que se contagia con la picadura de la garrapata? El tónico de la vida es que hasta una persona que le había picado un alacrán y una araña, aquí le enseñaron la arañota grandota, de esas fuertes que el veneno está tóxico. Entonces se tomaba el tónico de la vida, repito, un vaso entero de jugo de limón del criollo, un vaso entero de jugo de toronca, un cuarto de cebolla morada, un cuarto también de betabel, unas diez ramas de perejil. Póngale, si está muy fuerte, póngale unos ocho, unos diez dientes de ajo, no pasa nada, queda muy sabroso. Y una cucharada de salvado de trigo y otra cucharada de germen de trigo. Póngale un poquito de miel, si lo sienten muy fuerte, o póngale un poco de jugo de naranja, si se lo va tomando durante todo el día, en dosis de cada hora, cada hora, cada hora, se va tomando como un shot, y eso se lo va tomando, o si lo tolera así en dos partes, adelante. Pero tómese, le va a ayudar bastante. Claro que sí. Y ya también nos llegaron muchos, ahora sí muchos participantes para la rifa. Está Margarita Alcalá, está Betty Rodríguez, Lidia Galicia, María del Rosario, Ismael Alvarado, y Dolores Cornejo, que también nos pregunta, ¿qué es bueno tomar cuando se tiene la frecuencia cardíaca baja? Frecuencia cardíaca baja. Y saludos también por el programa. Muchísimas gracias por sus fervosas participaciones. Miren, en estos casos, recomendamos mucho el jugo de la naranja, licuado con apio, manzana, un pedacito de betabel, y vamos a ponerle a esto también, lo que son las almendras. Las almendras ayudan mucho a regular la presión. Si está muy baja, dijo, ¿verdad? Sí, es frecuencia cardíaca baja. Frecuencia cardíaca baja. Ah, bueno, en este caso, ocupar mucho lo que son los cardiotónicos, como el jitomate. El jitomate, el betabel, también es un cardiotónico muy potente, pero el jitomate, de hecho, se parece mucho al corazón. Elijuar unos 4 o 5 jitomates, y a este le vamos a agregar un diente de ajo, y le vamos a agregar al final, para darle sabor nada más, si no lo puede omitir, una pizca de sal, una pizca de chile de árbol. Y le puede poner también un poquito de verro. Eso le va a ayudar bastante, y le da un toque muy fabroso. Tómelos, tómelos, le va a ayudar mucho. Y hay que venga el tejocote. El tejocote también es un potente cardiotónico, y le va a ayudar bastante. Y la mandarina también ya viene. Y, por supuesto, evite carnes, harinas y lácteos. El té de mucle también le va a ayudar mucho en estos casos. Es un té muy potente, que fortalece mucho la sangre. Y así darle cuenta, el corazón es una bomba, o sea, un músculo que va a contrae para empezar a bombear la sangre. Pero por ahí pasa toda la sangre, y esa sangre fue creada por la alimentación. Entonces, es un ciclo que nunca acaba, pero es importante también consumir la uva. La uva, y, por supuesto, el aguacate. El aguacate es una maravilla también por los ácidos grasos que contiene, y consumen mucho la chía y la linaza. Fortalecen mucho las paredes de venas y arterias. Y algo también buenísimo, es el aceite de germen de trigo. Consíganos, aceite de germen de trigo, diario, una cucharada, y van a ver qué potencia, en todo el sistema circulatorio. Claro que sí. Y, pues ya casi nos da tiempo a una última pregunta. Nos dice Lidia, ¿para qué sirve el alolva o el fenogreco? ¿Qué pregunta tan más importante para quien se lo va a ganar? Es ayuda para reducir colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Tiene sustancias antitumorales, anticancerígenas, actúa también como espectorante. Se puede hacer un té de fenogreco o alolva, le ayuda bastante. Cuando hay aftas en la boca, se pone en forma de cataplasma y crea esa, peca mucho la úlcera, ya empieza a cicatrizar. Y, no, pues hay muchos beneficios. Muy bien. Esa es proteína. Y aparte, en cuestión de las señoras que están, o las personas que hacen el proceso de la lactancia, por supuesto que también les ayuda a fabricar una leche de mucha calidad. Uy, me faltan 50 propiedades más todavía. Sí, de verdad que es bastante bueno, sobre todo también para disminuir lo que es la glucosa en sangre. Para pacientes diabéticos, es bastante, bastante recomendable el consumo de la lólva o el fenogreco. Y, pues bueno, ya se nos está terminando el programa. Y la ganadora de la lólva es María Luisa López Ibarra. Muchas felicidades, María Luisa. Y, pues ahí te esperamos en el consultorio. Orientadora, por favor, ayúdanos a despedir el programa. Con una reflexión que nos dijo la madre Teresa de Calcuta. El día más bello, hoy. La cosa más hermosa, el amor. Y como dice nuestro gran, gran, gran maestro, Shayan y Chan, con amor todo, sin amor nada. Hagamos vida estas palabras, y el día más hermoso sea hoy. Muchísimas gracias. Gracias.